A Willy Fox le llevó 80 días y nosotros les proponemos hacerlo en 90 minutos. Desde el lejano oriente llegamos al viejo continente y pasando por África aterrizamos cual colonos en el nuevo mundo. Hoy les invitamos a dar una vuelta por la tierra. Bienvenidos a Castilla y León en el mundo. Parece mentira, pero conocí a mi marido australiano en Palencia. Abuela, si vinieras aquí con tu ropa nos forrábamos. Librería, cafetería, pero también podemos encontrar librería spa, librería masaje. El mundo de tatuaje tiene mucha fuerza en Australia. Aquí mismo se pueden comprar kimonos de ocasión. Recrearse, regenerar, recargar las pilas. Eso hoy en Japón es muy importante. Kagura Zaka, literalmente la colina sagrada de los dioses y de todos los placeres posibles e imaginables. Flores de cerezo o, por ejemplo, judías pintas dulces llamadas azuki. La ciudad ha ido creciendo, ganando terreno al desierto. Es la marina artificial más grande del mundo. Todo esto que estamos aquí viendo, hace 7 años, aquí no había nada. Es una de las 17 ramas de la isla de la palmera. Como podéis ver, es una zona de lujo. Pasamos de 40 grados a menos uno ahora mismo. ¡Qué bien se ve! Sí, impresionante. La escuela militar que veis al fondo, otro de los edificios emblemáticos de París. El rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros. La maratón es una fiesta de fraternidad y de deporte, que pega mucho con el pueblo francés. ¡Cásate conmigo! El novio, antes de cuando va a casarse, lo que hace es regalar uno de los cintos de oro a la prometida. Se los ponen así y así es como trabajan en la casa, las señoras, van así. ¿Tú tienes algún vestido de estos, Arantxa? Sí, claro. ¿Sí? Tres o cuatro. La mayor parte de la población se va a hacer el resto de la noche. Lo que llamamos un casado es la carne, el arroz, los frijoles y la ensalada. Estamos justo en las faltas del volcán Poas, entre las nubes, y es una zona cafetalera. Ahoritita se lo hago y el ahoritita pueden ser 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos. La señora está también vestida con el traje típico costarricense. En realidad se llama edificio Fuller, pero le llaman el Flatiron porque, según lo saben neoyorquinos, tiene como forma de plancha. Paras un segundo, coges un café, lo pides para llevar. Quisieron crear, digamos, el segundo centro de negocios más importante en Nueva York después de Güellas. Las marcas más internacionales y más famosas de todo el mundo tienen su tienda icono en la quinta avenida. Otro de los escenarios típicos de Australia son sus mercados. Y los vamos a recorrer con una palentina que con aguja en mano se atreve con todo. Ya verán, su historia de amor le ha conducido hasta esta ciudad tan natural como la vida misma. Hola Mayra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, soy de Palencia y bueno, llevo ya... mi historia es un poquito especial. Ya llevo cuatro años aquí que vine por primera vez porque conocí, parece mentira, pero conocí a mi marido australiano en Palencia. Había ido a dar un concierto ahí en una sala, entonces nos vimos, fuimos a primera vista y la verdad que desde ese día no nos hemos separado. ¿Y te viniste tú de Palencia para acá enseguida, para Australia? Sí, al mes de conocernos me vine para aquí y pasé pues unos meses conociéndonos. Me volví a casa porque bueno, al principio la situación es un poco shock. Hice tres viajes hasta este último que ya me he quedado y un poquito volviendo a hacer mi vida porque tienes que empezar desde cero. Es difícil, el cambio es muy complicado porque supone de repente cambiar tus raíces, dejar a tu familia, a tus amigos, tu trabajo y empezar de cero. ¿La familia qué te ha dicho? Pues hombre, teniendo en cuenta que soy hija única, lo llevaron un poquito mal, pero la verdad es que adoran a Johnny. De hecho mi madre ha venido a visitar aquí en Navidad y está contenta. ¿A pesar de la distancia? Sí, a pesar de la distancia, el amor mueve montañas en todos los sentidos y... Y nos arranca nuestras palentinas de la tierra. Las palentinas tenemos fuerza. ¿Y dónde te encontramos, Mayra? Pues mira, estamos en Glyph, uno de mis barrios favoritos, es un barrio súper bohemio, montan un mercadillo de este tipo. Este en concreto puedes ver desde gente tocando, como vemos aquí a estos dos chicos, y luego sobre todo ropa de segunda mano. ¿Colorido a primera vista? Sí, ¿queréis pasar y ver lo que hay? Este en concreto, pues la chica se ha cansado de su vestuario y lo ha puesto aquí a la venta para renovar, y bueno, es una forma de desarrollo sostenible. Yo pensaba, digo, si hubiera guardado toda la ropa que he tenido desde los 12 años, me hubiera forrado aquí. Yo le decía a mi abuela, abuela, si vinieras aquí con tu ropa, nos forrábamos. Viste estas batitas coloridas, con florecitas, que es lo que llevan las chicas jóvenes aquí ahora. ¿Sí? Mi abuela se llama Eloisa y es de Villarramiel. Que te mande la ropa, si se ha cansado, ¿no? Mándame la ropa, sí, mándamela. Y puedes encontrar cosas por 10, 20 dólares, que al cambio son como 14 euros, no está mal. Mira, si quieres echar un vistazo, este bolso súper curioso, no sé si me atrevería yo a llevarlo, la verdad. Cabeza de cocodrilo. Y bueno, esto es bastante ponible, pero la verdad que hay cosas muy peculiares. Tú aquí no llamas la atención nunca, la verdad. Mucha libertad. Está ahí mi amiga Gemma, que nos conocimos hace un año y es mi compañera de aventuras por aquí. ¿Qué tal? Hemos explorado como un poco Sydney juntas, hemos ido aquí de cervezas, a explorar los barrios, los mercados. Pues llevo ocho meses. No es tan grande todo esto que siempre te queda algún rinconcito para descubrir nuevo. Todo el mundo tiene su lugar aquí. Si veis, ropa para niños, monísima. Venid que os enseño. Alguna futura niña que van a hacer que yo me sé, estaría muy contenta llevando estos zapatitos. La niña de mi amiga Carmen, que estamos ya deseando verla, entonces igual se lo llevo de regalo. Ella es de Palencia también, pero está viviendo en Valencia ahora. Me quedo aquí mirando un poco más. Que te vaya muy bien por aquí, por Sydney. Muy bien, igualmente por Castilla y León, a disfrutar. A ver si te vemos pronto, ¿vale? Te invitamos. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver contigo? Pues ahora vamos a echar un vistazo al barrio, si os parece. ¿Alguna cosa que me gusta de por aquí? Ahora estamos a la puerta de otro de los negocios más típicos de Glyph, que son las librerías. Esta en concreto es librería-cafetería, pero también podemos encontrar librería-spá, librería-masaje. Los negocios se utilizan para varias cosas. Y así funcionan bien. Y así funciona muy bien, la verdad, porque puedes coger un libro e irte a lértelo mientras te tomas un café. Muy animado, mirad, esto es lo que os decía, ¿verdad? El jardincito, aquí la gente puede expresarse, poner sus pinturas. A mí me parece precioso, la verdad. Cada barrio tiene su toque particular. La mezcla cultural de la que hablábamos se puede ver también desde el punto de vista de la gastronomía, porque si miráis a este bloque de aquí, en un solo bloque podemos encontrar comida española, de Vietnam, tailandesa e italiana. Es una mezcla muy interesante, la verdad. Una mezcla cultural que supongo que favorezca la vida social aquí en Sydney. Sí, totalmente, por lo menos lo que yo observo, que menos prejuicios, todo el mundo convive de otra forma. No sé, detalles curiosos que os puedo contar, pues el hecho de ir al médico y que pueda mostrar sus tatuajes o sus piercings tranquilamente. Esta es una tienda de tatuajes, el mundo de tatuaje tiene mucha fuerza en Australia. Y esta tienda en concreto lleva funcionando desde los años 60. ¡Madre mía! Si quieres un par de anécdotas curiosas. El dueño salió en la película Mazmas, más allá de la cúpula del trueno, salía en una escena tatuando. Y otra cosa curiosa que es que durante las olimpiadas pusieron un anuncio en la televisión ofreciendo sus servicios a todos aquellos que ganaron una medalla de oro. Entonces, durante esos días había colas de deportistas con sus medallas de oro para hacerse un tatuaje. Estas son algunas de las curiosidades de la tienda, pero la mía, mi historia en concreto, si quieres te la cuento dentro. Este es mi marido, Johnny, es el protagonista junto conmigo de esta historia de amor nuestra. Cuando nos conocimos, pues me puse a hablar con él y yo le dije que siempre había querido tener un tatuaje del principito. Y él me dijo, bueno, yo soy tatuador. Digo, no me lo puedo creer. Y la gran curiosidad es que él había tocado, él había creado una banda que se llama Asteroide B612, que es donde vive el principito. Me hizo el tatuaje del principito. ¿Cuántos tatuajes tienes tú? Yo tengo dos pequeños y dos un poquito más grandes. ¿Y él? ¿Quieres enseñar tu brazo? ¿Quieres mostrar tu brazo? ¿Cuántos tatuajes tienes? Lots. ¿Por todo el cuerpo? Sí, por todo el cuerpo. Pues se me está ocurriendo a mí una idea. A ver, ¿qué? ¿Quieres tatuar algo para ti? Venga, se deja. Yo no sé tatuar, pero bueno, por amor yo creo que se deja. ¿Y el tatuaje, Mayra, también lo puedo elegir yo? A ver, ¿qué quieres? Castilla y León. Castilla y León, a ver, Castilla y León yo lo llevo en el corazón, pero yo creo que va a ser que hoy no. Voy a colorear esta estrellita que tiene aquí para que veáis cómo va. Aunque yo la verdad que no sé hacer esto especialmente bien, pero bueno. ¿Te enseñaron a pintar bien en el colegio para no salirte? Me enseñaron, sí, pero bueno, aquí es distinto. Ahí vamos. Bueno, ¿veis cómo va cogiendo el color? A él le duele y a ti. A mí no, la verdad. Ahora estamos en otra parte distinta de la ciudad. Estamos en Newtown y si algo tiene especial este barrio es la gran cantidad de bares que ofrecen música en directo. Es que la música en Sydney, no solo la música en directo, sino la música en general, es otro de los platos fuertes. De Australia han salido artistas como Nick Cave, ACDC, King Salmon, Radio Berman y a muchos de ellos puedes verles una noche como hoy en un bar como este. ¡Muchas gracias! Estamos en la calle donde vivo yo, que es Oxford Street. Si veis las banderas, el ambiente, este es conocido como el barrio gay. Y una vez al año se hace el desfile de Mardi Gras, que es uno de los más grandes del mundo, el que se hace en esta ciudad. Ya empieza a coger ambiente la calle. Sí, ya empieza a coger ambiente. ¿Sidney es una ciudad liberal? Totalmente, totalmente, aunque todavía las parejas homosexuales están luchando por conseguir el matrimonio gay, que aún no lo tienen. ¿Te echas de menos la fiesta palentina o no? Sí, sí que la echo de menos. A mí me encantaba ir por Palencia, conoces a todo el mundo, es un poco, pues eso, estar en tu casa. Tú no puedes comprar alcohol en los supermercados, ni siquiera cerveza. Es un producto totalmente de lujo, es muy caro. Entonces, cuando quieres comprar alcohol tienes que venir a un establecimiento como esto, que son las bonus shops, y puedes comprar lo que quieras. Bueno, pues si queréis venir a Sidney a visitarme, uno de los lugares por donde podéis salir de fiesta es esta calle, ¿dónde vivo? Aquí en el centro de la ciudad, como veis, lleno de cuadros, de recuerdos, para tener siempre presente a la gente que quiero. ¿Amigos palentinos? Sí, amigos palentinos. ¿Vivís aquí solos, John y tú? Sí, vivimos aquí solos, sí. ¿Y vivir aquí en el centro de la ciudad, en Sidney, es caro? Bueno, pues es un poquito caro, la verdad, sí. O sea, por esta casa pagamos al mes unos 2.200 dólares, que al cambio son 1.600 euros al mes. También tienes que entender que los sueldos son más altos. Vamos a pasar a una de las terrazas, donde tenemos una vista de la ciudad. Podéis ver algunos edificios, las banderitas, la gente paseando, que se está preparando ya para ir de fiesta. La verdad que me costó un poco acostumbrarme a ver tantos edificios, porque, no sé, a mí me gusta mucho más un entorno un poco más rural. Pero bueno, está bien vivir cosas nuevas. Un beso enorme para mis padres, mi abuela, mi familia, mis amigos. Palentinos y palentinas, os quiero. Te acuerdas de la tierra, ¿eh? Me acuerdo mucho, claro. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. Adiós. El ritmo de sus calles parece paralizarse en sus jardines. Cuidados con mimo y un elevado sentido de la estética, que también representa la delicadeza y el refinamiento de su cultura. En este pequeño oasis natural, nos está esperando Patricia. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Patricia, ¿tú cómo acabaste en Japón? Terminé aquí por segunda vez hace año y medio. La primera vez fue en 1993 y estuve tres años siguiendo a mi amor la primera vez y siguiendo al que fue después mi marido. Así que estoy de segunda luna de miel en Japón. Estamos en los jardines de Kiyosumi, que fueron fundados por el gran jefe de la Mitsubishi a finales del siglo XIX. Fue uno de los primeros parques en abrirse al público. Se encuentran muchos de los elementos que se pueden encontrar en un jardín típico, es decir, un lago artificial que está llenado con las aguas del río Sumida, que está justo aquí al lado. Se encuentran colinas, desde donde antiguamente podrías ver el monte Fuji, ahora ya no es el caso. Y también piedras, pero la particularidad de este jardín es que tiene piedras, grandes losas de piedras que han venido desde todas las partes de Japón. Y luego, por supuesto, la vegetación. Cada rama está hecha de tal manera que está cortada casi con pinzas, le hacen la manicura a los árboles. Todo está estratégicamente pensado. Ah, por supuesto, no hay ningún detalle dejado al azar. Para evitar que ese trabajo de manicura botánica se vaya al traste, entonces sujetan todas las ramas con esas cuerdas para que por el peso de la nieve que pueda caer, no se tronchen. ¿Y esta pequeña construcción que hay ahí qué es? Sí, es un pabellón absolutamente delicioso. Está sobre pequeños pilotes encima del lago. Y es un lugar maravilloso para poder alquilar, para, por ejemplo, organizar una pequeña fiesta familiar, una comida, una recepción. Y entonces, según la hora del día y según el día de la semana, costará más o menos dinero y además se puede encargar comida. Tienes menús desde 1.500 yenes, unos 15 euros, hasta casi 40 euros, dependiendo si van con saque, con alcohol. Encontrar esta especie de espacios en medio de esta gran ciudad es casi como un milagro, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, gracias a los grandes señores feudales y a las grandes corporaciones, realmente se pudo hacer ese tipo de parques y de construcciones. Es como tener un poco de contemplación, desconectar del mundial al ruido, recrearse, regenerar, recargar las pilas. Eso en Japón es muy importante. Patricia, muy diferente la vida aquí. Tremendo. La falta de espacio, sobre todo, es lo que más me falta. En Castilla decimos, ancha es Castilla. En Tokio, desde luego, anchura para nada. De hecho, cuando me desplazo entre barrio y barrio, voy por el metro y a veces me siento un poco topo, porque es que no veo la superficie. Entonces, en Tokio es muy importante cambiar de aires, cambiar de perspectiva, venir a los parques, subir a un edificio alto y ver un poco el panorama. Es cierto que la gente pasa mucho tiempo bajo tierra. Muchísimo tiempo. Además, caminamos muchísimo. Yo en mi teléfono portátil tengo un pedómetro, que es para medir mis pasos, no para pedir mis... En fin. De media diaria, tengo entre 3 y 4 kilómetros a pie en Tokio. Bueno, y hasta la fuente cubierta de bambú. Sí, sí. El parque es algo para disfrutar con los cinco sentidos y solamente este sonido del agua al caer, apenas un hilito, es algo que realmente te serena el espíritu. Ahora estamos delante del tori del templo Yasukuni, que está dedicado a los antiguos héroes japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Hay un museo con los kamikaze y es muy raro en Tokio tener un recinto de templo realmente tan grande con una entrada tan majestuosa. ¿Todavía duele en Japón la derrota de la Segunda Guerra Mundial? Sí, la verdad es que sí. Todavía hay nostálgicos de aquellos tiempos donde Japón era el maestro colonizador de toda Asia. Y en el fin de semana se ven a muchas personas, sobre todo en autobuses, con antiguas banderas de Japón, es decir, con el sol naciente, el rojo, con rayos. Y vienen aquí un poco a reivindicar esas antiguas andanzas de los japoneses en Asia. Aquí a mi derecha veis cantidad de árboles, son cerezos. Y entonces, en la época de principios de abril, vienen familias enteras con niños, vienen empleados, los nuevos recrutas de las empresas, a guardar sitio desde las 7 de la mañana para obtener los mejores lugares, justo debajo de las ramas más floridas. No os podéis imaginar qué delicia es tumbarse y ver unas nubes blancas, rosas de pétalos. Claro, aquí para todo hay que hacer cola. Por supuesto. Aquí estamos en la zona, en la colina de Fujimi, que quiere decir la mirada al monte Fuji, aunque ahora solamente se ven, eso, montes de hormigón. Estamos entre la zona de Kudanshta y Idabashi. Es un centro neurálgico donde en dos kilómetros a la redonda no tenemos más que misiones diplomáticas, institutos italianos de cultura, británicos, franceses, el Cervantes y colegios de cierto prestigio. Una escuela privada en este país asegura casi automáticamente una universidad de prestigio y más adelante uno de los mejores puestos de trabajo en una empresa japonesa de renombre. Hay que tener en cuenta que muchas familias tienen que endeudarse para poder mandar a sus hijos a escuelas privadas. Es como la NB en Estados Unidos, unos son más iguales que otros. Bueno, y estamos llegando a las zonas más tradicionales. Sí, efectivamente. Estamos llegando a Idabashi, un punto muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una tienda donde venden productos regionales. Viene de la prefectura de Aomori, que está en el norte de Japón, que es muy famosa por sus manzanas. Y luego también tenemos ajos, que son mucho más caros que los chinos o los coreanos. Y luego una serie de reposterías típicas de todo Japón, que se llaman mochi, y están hechos a base de harina de arroz y una serie de ingredientes como flores de cerezo o, por ejemplo, judías pintas dulces llamadas azuki, y son pastelerías que se toman con el té. Aquí se juntan seis líneas de transporte público, dos de ferrocarril y cuatro de metro. Solo en esta estación que tenemos aquí. Sí, eso es, Idabashi. Si a esta gente le quita sus medios de transporte, su metro, esto sería auténticamente caótico. Esto era ya la zona donde empezaba el recinto del castillo de Edo, el Palacio Imperial. Estamos en Kagurazaka, literalmente la colina sagrada de los dioses y de todos los placeres posibles e imaginables. Uno de ellos es este establecimiento llamado Fujiya, con una niña que tiene casi más, bueno, más de 50 años. Se llama Peko-chan. Y aquí hacen unos pastelitos con la cara de la niña y rellenos de diferentes cosas como crema, chocolate, judías pintas dulces. Todo tiene que entrar por los ojos, aunque en comparación con nuestros pasteles castellanos es mucho menos dulce. ¿Judías pintas dulces? Sí, eso es. Se llama Azuki. Es una fuente bárbara de proteínas y de fibra y se endulza ligeramente con azúcar típico japonés o ahora mismo ya con el azúcar nuestro como el de remolacha. Podemos encontrar desde floristerías, pequeños supermercados, muchísimos restaurantes. Hay casas de placer que están ocultas en algún lugar de las calles, boca calles. También hay muchos escritores. Es una zona que tiene mucha historia literaria, donde había muchos creadores. Y también una zona donde hay muchos franceses, puesto que el liceo francés se encuentra a mi espalda. Y hay muchos residentes franceses por aquí. Muchos dicen que Kagura Zaka es el Mont-Bart de Tokio. Aquí mismo se pueden comprar kimonos de ocasión, que son de segunda mano, bastante baratos. Por 10 euros tienes una chaqueta o un kimono. O kimonos, digamos, pret-à-porter, ya hechos, por un precio mucho más razonable, como 200 euros. Aunque si decides hacértelo a medida, hay que desembolsar por lo menos 800 euros. Aquí veréis que las mangas están únicamente en medio camino. Son para mujeres casadas o mayores. Sin embargo, si llegaran hasta el suelo, serían para mujeres que todavía no se han casado, están casaderas. Creo que en Occidente la imagen del kimono se popularizó gracias a las geisas. Sí. ¿Hay geisas en Japón todavía? Sí, todavía hay. De hecho, aquí en Kagura Zaka hay todavía algunas casas donde se puede disfrutar un espectáculo de geiko, se dice también. Pero cada vez son más raras. Usted va a esa sala a que le dancen, a que le canten, a que le toquen un instrumento. Y luego más, sí, afinidad. Pero eso no figura en las crónicas. Esta es una cacharrería de toda la vida, de toda la vida, donde podemos ver desde vasos para el té hasta pequeñas decoraciones, los palillos, los reposapalillos, porque no es bueno que algo que haya estado sucio toque la mesa. Y, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de Hinamatsuri. Son unas muñequitas que se enseñan en las casas donde hay niñas únicamente hasta el día 3 de marzo, el 3 del 3. Entonces quiere decirse que es una tradición muy antigua, donde las niñas casaderas podrán casarse si efectivamente se enseñan esas figuritas. Y tan tradicional como que tiene el suelo de piedra. Sí, sí, sí. O sea, realmente aquí debajo, vamos, si seguimos agradándonos, encontramos con Satán, porque es tierra y grava, nada más. Este es un restaurante muy tradicional en la zona de Kagurasaka. Es un poco rústico, en el sentido que estamos encima de tatami y en unas mesas que parece que son bajas y vamos a estar sentados con las piernas plegadas, pero no. Tenemos como una trinchera debajo donde podemos alojar las piernas cómodamente y podemos degustar nuestros platos. El jengibre, la soja, fundamental en la gastronomía japonesa. Sí, las bases, los pilares de la gastronomía japonesa son, por supuesto, el arroz. El arroz tiene diversas calidades y cuando hay mala cosecha es una catástrofe porque es como si nos quitaran el pan de pueblo. El arroz es fundamental. La soja es fundamental que sea ya fermentada para hacer la pasta de miso, que sea en brote, que también tiene muchas vitaminas, es una bomba realmente de vitaminas. O ya cierto tipo de verduras que en invierno se conservan, como en nuestros pueblos, en salmuera, para poder tener alguna dosis de vitaminas cuando hace frío. Y por supuesto, té. Por supuesto, té. Este es un té, se llama Genmaicha. Es un té como una malta tostada. Itadakimasu. ¡Hemos estado comiendo japonés como no podía ser de otra manera, pero también hay restaurantes españoles muy buenos en Tokio. Tokio es la ciudad más estrellada del mundo de gastronomía y este es uno de los españoles que tienen una estrella Michelin. Se trata de una mansión feudal, tiene casi un siglo de historia, ha sido casa fantasma durante cuatro décadas y ahora mismo, desde hace unos años, es un restaurante español con un chef español. Hay patas de jabugo españolas, se puede tomar carrillera de buey y es un sitio estupendo para celebrar un bautizo, una comunión, una boda. ¿Has venido aquí para mucho tiempo, Patricia? Oh, no sé, lo que nos echen. De momento llevo año y medio y me gustaría quedarme mucho tiempo más. El japonés es una lengua y una cultura que me gusta. ¿Te gustaría mandarme un saludo a la gente que te pueda estar viendo? Mi abuela, nacida en Cascajares de la Sierra, en Segovia. Mi papá, que también nació allí. Y por supuesto, a todos los que me puedan mirar, en Castilla y León. Pues que te vaya muy bien en Tokio y en Japón. Muchas suerte. Muchas gracias, muchas gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Viaja por todo Oriente Medio, pero su centro de operaciones está en Dubái, más concretamente en su casa, desde cuya ventana contemplamos el crecimiento espectacular de esta urbe, donde en un mismo día se puede ir a la playa o esquiar. Hola, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué hace un vallesoletano medio palentino en Dubái? Bueno, pues trabajar mucho, viajar mucho y tener nuevas experiencias en la vida. Claudia es mi mujer, Claudia es de Indonesia, pero bueno, habla perfectamente castellano. De hecho, aprendió castellano en Valladolid. ¿Tú cómo te tomaste la decisión de venir a Dubái? Pues siguiendo a él. Pero bien, bien. Me gusta Dubái y está muy bien para vivir aquí. ¿Nos enseñas un poquito tu casa, que es también tu oficina? Sí, es casa oficina. Somos una empresa fabricante de iluminación industrial y realmente, bueno, la manera más económica de implantarte en un país es teniendo una casa oficina. Bueno, la zona donde vivimos nosotros se llama Dubái Marina. Realmente el centro de la ciudad está a 25 kilómetros de aquí, pero la ciudad ha ido creciendo, ganando terreno al desierto, por decirlo de alguna manera. Y nosotros vivimos concretamente en The First Six Towers, que son las seis primeras torres que se construyeron del barrio. Esta torre tiene 37 pisos. Bueno, aquí las cantidades son muy a lo bestia. Hay 213 edificios que se han construido a lo largo de los últimos siete años, que es una barbaridad, pero son edificios, hablamos de edificios de 30, 40, 50, 60 pisos. Es increíble cómo ha crecido esta ciudad en tan poco tiempo. Es increíble. De todas maneras, ahora también con la crisis, mucha gente y muchas empresas se han ido a Abu Dhabi y se ha notado bastante. Y allí tenemos al fondo, vemos la media palmera. Una isla artificial. Aquí hacen literalmente lo que les da la gana. Aquí realmente el dinero manda. Como veis, las habitaciones son bastante grandes. Esta casa tiene 140 metros cuadrados, pero bueno, es un apartamento de tipo medio. Son tres habitaciones, pero de las cuales una es la oficina. Y otra el vestidor de Claudia. El vestidor de Claudia, pues con sus cosas. Hay que venir con la cartera llena a buscar una casa aquí. Sí, sí, sí. Las empresas tienen que ayudar también bastante a los expatriados. Estamos pagando 2.000 euros. El nivel de vida por lo general es altísimo. Es muy caro el nivel de vida. Agua, luz, todo el alquiler, la comida es muy cara. Lo más barato es cuando lleno el depósito del coche, que es lo que más me gusta. Pago 17 euros cada vez que lleno un depósito. ¿Cuál es lo más descabellado que has pagado? Ayer estuve en el supermercado y vi, no sé qué eran, si eran cigalones o gambas, eran 230 euros el kilo. Madre mía. Eso fue ayer, pero bueno, ves auténticas barbaridades. Pero un Porsche uno se lo puede comprar. Están relativamente al alcance de la mano. Un coche de estos de segunda mano, puedes encontrarlos a partir de 22.000 euros. Te puedes comprar un buen coche, un Ferrari, un Lamborghini. También te digo, no todo el mundo tiene estos supercoches. Hay coches también de gama media. Esto está debajo de nuestra casa y es donde hacemos la vida. Tenemos los supermercados, tenemos una farmacia, tenemos restaurantes, cafeterías, heladerías y realmente tu tiempo libre, tu ocio lo pasas aquí. Realmente en la calle hace mucho calor. Ahora mismo fuera estaremos en torno a 37-38 grados. Pero es que ¿qué hora es? Ahora mismo son las 11.00 de la mañana. En Dubái hay dos estaciones, por decirlo de alguna manera. La que hay calor, hace calor y mucho calor. 43-44 grados se llega a conseguir. ¿Y se sobrelleva con lugares como estos únicamente? Sí, si no, no podríamos vivir. ¿Y esto también es artificial, Javier? Sí, esto es totalmente artificial. De hecho, es una de las mayores atracciones que podemos encontrar en Dubái. Es la marina artificial más grande del mundo. ¿Y tú te lo encuentras nada más bajar de casa? Claro que sí, con todo lujo. El barco me lo están limpiando. No lo tengo dispuesto para enseñar. Pero bueno, es una zona de restaurantes, es una zona bastante agradable para dar un paseo por las tardes. Bueno, ¿y vosotros cómo os conocisteis, chicos? Pues nos conocimos en Holanda hace nueve años. Y bueno, fue a España conociendo a su país, su cultura y todo. ¿Qué te pareció nuestra tierra? Me encanta, me encanta. A mí me gusta mucho, de verdad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el frío. Entonces el invierno en Castilla es... Tenemos para repartir, es frío. Pero bien, bien. Me gusta mucho. Y luego el pan. El pan más rico del mundo, creo. Te gustan también las tapas, ¿no? Las tapas y todo esto, sí. La fiesta, el ambientillo que hay también en las calles, las terrazas. Está muy bien. Lo echamos de menos. Pero bueno, dos veces al año nos damos el placer de ir para allá. ¿A ti te gusta Indonesia? A mí me gusta Indonesia. De hecho, me gustaría terminar por aquella parte del mundo, viviendo. Dubái Marina es donde estamos ahora mismo. A la izquierda tenemos Jumeirah Lake Towers, ¿vale? Que es toda esta zona, que es una zona bastante nueva también. De hecho, si os fijáis, ya Dubái aquí se está terminando. Y allí veis algunos edificios en construcción. La ciudad siempre está creciendo en aquella dirección, en paralelo a la playa. Y en el otro lado, ahora vamos a ver Jumeirah Beach Residence. Que es una zona así también bastante interesante, donde viven muchos expats. Cafetería, restaurantes. Realmente esto se ha construido en siete años, ¿eh? Todo esto que estamos aquí viendo, hace siete años aquí no había nada. Solamente estas seis torres nuestras. Esto ya se puede decir que es Jumeirah Beach Residence. Me hace gracia porque por las tardes vienen a lucir los coches. Es una zona, bueno, pues, para dejarse ver. Buenas playas en este lugar. Buenas playas, pero el problema es que hace tanto calor que la gente casi prefiere ir a la piscina privada del complejo que venir a la playa. Está desértica, de hecho. Realmente hay muy, muy poca gente. No es un bien preciado aquí, por decirlo de alguna manera. ¿A nadie se le ocurre venir aquí a hacer topless? Topless no, no, no. Y luego también las muestras también de cariño, o esto de ir agarrado de la mano, o darte un beso, hay que tener mucho cuidado aquí. Está muy mal visto y puedes tener un problema, realmente. ¿Son realmente tan ortodoxos en sus costumbres? Realmente también depende del país donde estés. Arabia Saudí es súper estricto, incluso las mujeres no pueden conducir. Dubái es, bueno, relajado en ese sentido, pero hay que tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices también un poco. Pero no hay ningún problema, o sea, es una sociedad bastante europeizada. Lo que han construido este país son esta gente. O sea, son gente que vienen de India, de Bangladesh, de Sri Lanka. Son la mano de obra barata. Vienen por las mañanas, les traen autobuses, trabajan todo el día y por la noche les recogen. Incluso viven en ciudades fuera de la propia ciudad. En urbanizaciones solo para ellos. Bueno, Javier, estamos encima del mar, ¿no? Y yo no veo que te hayas traído el flotador. No, el flotador no hace falta porque estamos en tierra firme, no muy firme, pero firme, ¿no? Estamos sobre la palmera de Yumeira, que es uno de los proyectos arquitectónicos iniciales que se hicieron aquí en Dubái. Es una isla artificial, es una de las tres palmeras que se construirán en un futuro. Estamos enfrente del Hotel Atlantis. Es uno de los 25 hoteles que se van a construir aquí a lo largo de los últimos años en la isla de la palmera. Es un hotel de cinco estrellas y es muy similar a un hotel que hay en Jamaica. La habitación más sencilla vale 300 euros y la más cara vale 30.000 euros, que es aquel puente que veis encima del arco, es la Sweet Puente, la llaman. Y bueno, es un sitio privilegiado, por decirlo de alguna manera. Creo que la fiesta inaugural fue sonada, ¿no? No me invitaron porque no estaba yo aquel día por aquí, pero si no hubiera venido. Vinieron 2.000 invitados y costó 16 millones de euros solamente la fiesta inaugural. Fue una barbaridad. Vino gente del mundo del deporte, del espectáculo, de todo el mundo. Esta es una de las 17 ramas de la isla de la palmera. Como podéis ver, es una zona de lujo, es bastante exclusiva y básicamente son casitas, son chalets para gente con un nivel adquisitivo bastante alto. ¿Cuánto puede costar vivir aquí? Me han dicho, me han dicho porque yo no lo sé, está en torno al alquiler de un chalet de estos, está en torno a los 6.000 euros mensuales. ¿Tienen su acceso directo a la playa cada uno de ellos? Sí, 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 esto es un lujo. Se puede decir realmente tienes tu propia playa en Dubái. Tienen la gente su propia barquita, tienen su acceso. ¿Viven fundamentalmente extranjeros? Básicamente viven expatriados, viven extranjeros y también viven, puedo decir, locales con gran poder adquisitivo. Seguro que algún jeque tiene algún chalet por aquí. Probablemente, igual este, el de las cúpulas, igual es un jequecillo, ¿no? Aunque alguno se había hecho su propia isla, ¿no? Sí, el jeque, de hecho, el jeque de Dubái tiene en propiedad dos de las mini islas que se han construido en la propia palmera. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿En esta ciudad da la sensación de que realmente el dinero lo puede todo? Sí, realmente sí. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y yo también lo pienso. Estamos ahora mismo en el tronco de la palmera. Bueno, como veis, estáis viendo ahora mismo el primer monorraíl que hay en Oriente Medio. Se construyó hace dos años y, bueno, básicamente permite unir la palmera con la tierra firme. ¿Es verdad que hay muchos accidentes de tráfico en Dubái? Hay bastantes accidentes de tráfico. La carretera de Abu Dhabi a Dubái dicen que es de las más peligrosas del mundo por el tema de las nieblas. Arena en suspensión, hay viento y mueve la arena. Hace muchísimo calor, entonces hasta las paradas de autobús están con aire acondicionado. Me voy al fresco un ratillo. ¡Hasta luego! Estamos a casi 40 grados y aquí la gente con plumas, botas. ¿Qué es todo esto, Javier? Bueno, va a haber un cambio de temperatura radical. Estamos en la pista cubierta de esquí, que es la pista más grande del mundo. En medio del desierto estos tíos han cogido y se han plantado una pista de esquí. ¿Qué más les queda por hacer? Pues no sé, imaginación al poder. Dubái es el sitio del por qué no, ¿no? Pues pasamos de 40 grados a menos uno ahora mismo. Hielo puro y duro. Durante la noche lo tienen a menos 6 grados de temperatura y durante el día a menos uno. Lo que no sé es la factura de electricidad, cuánto pagan, pero barata no debe de ser. Seguro que no. ¿A quién se le ocurriría todo esto? Pues algún jeque, algún jeque loco, ¿no? Alguien, de hecho a mí me comentan que nunca han visto la nieve salvo en la pista de esquí de Dubái. ¡Vaya viaje! ¿Echas de menos el frío, Javier? Yo no, yo te digo la verdad, no. No, no he hecho de menos. Claudia sí. Yo sí. Claudia le encanta esto. Claudia yo creo que nos vamos a venir a mudar aquí a un iglú, ¿no? ¡Adiós, chicos! Los que miran también se lo pasan bien. Pues el Hotel Kempinski tiene una particularidad de que tiene vistas a la pista de esquí. Entonces tú puedes estar perfectamente en tu habitación mientras estás disfrutando de ver a la gente. Abres la ventana y cierras el aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Esto ya para la gente experta. Cinco pistas distintas de distintos niveles, incluso hay una pista negra. Son en total 400 metros, una altura ya considerable un poquito. Bueno, ahí vamos para... Más cosas curiosas. Bueno, una cosa curiosa es que en determinados sitios puedes encontrar máquinas para comprar lingotes de oro. Es como que casi que tengo hambre y me voy a comprar un sándwich, pues aquí en Dubái vienes y dices a tu mujer qué lingotes se quiere llevar, ¿no? Y bueno... Esto quería yo comprobarlo si era verdad o no porque no me lo creía. Esto es verdad y aquí lo tenéis. Venden lingotes desde 200 euros hasta lingotes de 1.200 euros. Bueno, siempre es una buena inversión el oro. Dicen que sí, inversión segura ante todo. ¿Os animáis? Bueno, Claudia se anima más que yo. Yo... Ya veremos, no lo pensamos para el próximo día. Hemos pasado mucho frío así que venimos a calentarnos un poquito al fuego. Aquí dentro del centro comercial, bueno, dos opciones. O te calientas al fuego o sales a la calle. Bueno, esto ya sí que es un poco surrealista. Surrealista total. Javi, ¿tú echas muchas cosas de menos de tu tierra? Muchas cosas no he hecho de menos. He hecho de menos sobre todo mi familia, mis amigos y la comida. El que no arriesga no gana y también es... Aprendes cosas nuevas, conoces gente nueva, otra cultura, otra forma de vida. Valladolid siempre está ahí y bueno, algún día volveremos. No sé si de vacaciones o para vivir, pero bueno, volveremos. Por lo menos para ir de tapas. Claudia lo dice muy segura. Sí, 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 sí. Volveremos. Un saludo a la familia y a los amigos y nos vemos estas Navidades. Cuidados. Gracias chicos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Sin tiempo casi para aterrizar, nos ponemos rápido las playeras para alcanzar a Dacio. Este palentino es un torbellino imparable. De la maratón más romántica del mundo, nos lleva a jugar al rugby con su equipo francés. Hola Dacio, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal el vídeo? Yo soy palentino. ¿Un palentino aquí en París? Pues sí. Llevo un año y medio y yo estaba trabajando en la fábrica de Renault de Palencia. Y estoy trabajando en el Ternocentro, que es el centro de ingeniería de Renault, para todo el mundo. ¿Y por cuánto tiempo tienes pensado quedarte aquí en París? Pues estaré un par de años más. ¿Dos añitos más? Sí, sí, sí. ¿Que se pueden prolongar o no? Pues ya veremos, a ver. En principio no. En principio me quieren mucho en Palencia y me van a hacer volver. ¿Y contento aquí en París? Pues sí, mucho. Salvo el tiempo, que veis que hoy hace un poco de frío. ¿Y tú te estarás quedando más frío todavía porque acabas de correr la maratón? Pues sí, hoy justo acabamos de correr la maratón de París. Y te veo muy entero, ¿eh? Sí, es que he ido conservando un poco al final. Son 42 kilómetros, los primeros 30 se llevan bien y los últimos 10, pues un poco peor. Pero aquí estás. Pero aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué supone esta maratón para la ciudad de París? Pues mira, esta maratón para París, te voy a decir las palabras del alcalde de esta mañana, la maratón es una fiesta de fraternidad y de deporte, que pega mucho con el pueblo francés, así que... Pero que no es gratuita. No, hay que pagar un poquito, pero todas las pruebas cuestan algo. Hay que organizarlo, hay que cortar calles, hay que poner gente... A mí me costó 80 euros. Si tardas más, más caro. Y tiene plazas limitadas. Plazas limitadas, 44.000. Y banderas aquí que ondean de todos los países que nos podamos imaginar. Muchísimas nacionalidades, no sé, las han dicho antes, muchísimas. Y representación castellano y leonesa, que seguro que ha habido en la carrera. Hombre, seguro que sí. No me cabe ninguna duda. Mi vida, eres una mujer de mi vida. ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate! 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 ¡Sí! ¿Te canses o no? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha dicho que sí? Yo creo que sí, dices que sí. ¡Vamos! Vamos a ver, ábrelo. De Palencia hemos venido, una patrulla grandísima, 20 personas hemos venido solamente para correr 7 y mi objetivo era casarme con Elena, ya que estoy en Maratón de París. Todo el grupo de palentinos que hemos venido al Maratón de París, hasta con los chiquitos. Así que por el río Carrión pasaba el submarino, rumba la rumba la rumba, cargado de borrachos y todos palentinos. Rumba la rumba la rumba, la rumba del Carrión, cargado de borrachos y todos palentinos, rumba la rumba la rumba, la rumba del Carrión. Y Elena, que al final te casas o no te casas. Sí, sí, he dicho que sí, para decir que no, contabas esto. Es normal, es normal. Enséñanos el anillo. El padrúsco, el padrúsco. El anillo. ¿Ha sido caro, Alberto? Bueno, 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 la verdad que sí. ¿Qué ha sido, Alberto? Merece la pena. ¡Vamos, vamos! ¿Una vez? Bueno, ayer ha terminado la maratón. Aquí os traigo a Inválidos, que fue creado por Luis XIV en 1677. ¿Qué simboliza? Pues su propio nombre indica, Inválidos, fue construido para albergar a los heridos de guerra. Un buen gesto humanitario y también político. ¿Sí? Sí, porque estos heridos de guerra estaban por las calles de París y creaban una mala imagen. Hacía falta jóvenes para visitarse en el ejército y ver heridos, pues no animaba mucho. Y como curiosidad, aquí está enterrado Napoleón Bonaparte. ¿Dónde estamos ahora, Dacio? Pues mira, estamos justo en el puente de Alejandro III. Es especial, une dos barrios, el barrio VII y el barrio VIII. El barrio VII es donde está la Torre Eiffel, donde está Inválidos, donde venimos. Y el barrio VIII, pues ahí veis el pequeño palacio y el gran palacio. Se construyó para una exposición universal, la de 1900. Se llama Alejandro III y conmemora la alianza entre Francia y Rusia. Alejandro III fue un zar y, bueno, aunque ya en 1900 había fallecido, vino su hijo para poner la primera piedra junto con el presidente francés. Aquí estamos en Trocadero, una de las zonas más emblemáticas de todo París. ¿Por qué? Pues mira, la primera razón, las vistas que tenemos de la Torre Eiffel. ¡Qué bien se ve, eh! Impresionante. Aquí arriba tenemos el palacio de Chayot, os lo digo con pronunciación española. No, ha sonado muy bien, eh. Vale, muchas gracias. Que hoy en día alberga varios museos, el Museo del Hombre, el Museo de la Marina. Y es que esta zona se creó con motivo de la exposición universal de 1878 y aquí abajo tenemos los jardines de Trocadero. Esta zona se llama Trocadero y, aunque nos pese mucho a los españoles, es para conmemorar una victoria francesa en Trocadero. Trocadero es una pequeña isla que está justo al lado de Cádiz y ahí nos ganaron. ¿Y qué animales tenemos aquí? Pues tenemos un toro y un caballo. ¿Y qué pintan esos animales aquí en Trocadero? Bueno, pues fueron estatuas que se crearon para la exposición universal de 1878. La Torre Eiffel también se creó para una exposición universal, ¿verdad? Exactamente. Para la exposición universal de 11 años más tarde, que justo coincidía con el centenario de la Revolución Francesa. Nos he traído hasta aquí para enseñaros la escuela militar que veis al fondo. Otro de los edificios emblemáticos de París, junto con el Muro por la Paz, que fue construido en el año 2000. Y aquí delante vamos a ver la Torre Eiffel y al fondo Trocadero, que es de donde veníamos. Y estamos en Campos de Marte, que inicialmente servía para desfilar los alumnos de la escuela militar. Y hoy en día los parísinos aprovechan para venir a tumbarse, tomar el sol cuando lo hay, leer, descansar... Y estamos ante la Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados del mundo, seguramente. Tal vez el que más. En 2007 fue el más visitado del mundo. ¿Cuánto mide la torre? La torre hoy en día mide 324 metros. Inicialmente estuvo concebida para superar los 300 metros. Y eso surge de un reto que lanzaron desde Estados Unidos, porque decían que no era posible hacer una torre de 300 metros. Gustavo Eiffel, junto con sus ingenieros, pues lo consiguieron. Y por eso se llamaba la Torre de 300 metros. Y fue precisamente Gustavo Eiffel quien tuvo los primeros 20 años el derecho de explotación de la torre. ¿Y para qué la utilizaba? Pues para visitas. ¿Y había tanta gente como hoy en día? Pues mira, buena pregunta, porque resulta que no. Incluso se pensó en desmontarla. Por falta de público. Finalmente no se desmontó, porque justo coincidió en esa época con el inicio de la radio. Y posteriormente la televisión. Y servía de plataforma para montar antenas y se vio que podía ser útil. Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si no... Pues eso salvó la Torre Eiffel. Si no, no tendríamos Torre Eiffel. Ni París sería lo que es. No, efectivamente. Hoy en día Torre Eiffel es el emblema de la ciudad y del país. Aquí estamos, debajo de la Torre Eiffel. Increíble, ¿eh? Fijaos qué altura. Y eso que solamente vemos hasta el segundo piso. Que todavía queda mucho más. Es impresionante. La cantidad de hierros que hay aquí, ¿eh? 10.000 toneladas. Bueno, y aquí vemos la cola de gente que es impresionante. Siempre está así. Y eso que hoy no hay tanta gente como normalmente. Hay por lo menos dos horas de espera. ¿Subimos? No, no podemos. No, qué rotundo me lo has dicho, ¿eh? Sí, es que tenemos un poco de prisa porque llegamos tarde al partido. Así que vamos a mi casa a hacer la mochila y vamos para allá. Bienvenidos a mi casa. Este es el apartamento donde vivo aquí en París. Son unos 45 metros cuadrados. Que para ser París no está nada mal, ¿eh? Es un lujo, es un lujo porque los precios aquí en París son increíbles. ¿Y esas fotos? Parte de mi familia es en una excursión al norte de Palencia con mi padre y con mi hermano. Y aquí está la cocina. Pasad, pasad. Es una cocina pequeñita pero tiene de todo. Abre el frigo, que seguro que algo de lo que a mí me gusta hay dentro. Bueno, venga. Lo más importante... El jamón serrano del Ciri, de Palencia. Que está muy rico. A ver si cuando vayas te regala el embutido, ¿eh? A ver. ¿Y qué más tenemos por aquí? Mira, mira. Paté. Paté. También de Palencia. De Villamartín. Sabes cuidarte, ¿eh? Hombre, ¿queréis probarlo? No, no, que si te decimos que sí, me vamos a echar pronto de casa, yo creo. Aquí tenéis el salón. ¿Y cómo se alquilan pisos aquí en París? ¿Es fácil encontrar alojamiento? Pues no es fácil. La cosa es que yo tengo la suerte de venir en condición de expatriado, ya sabéis, de Renault. Y nos ponen bastantes facilidades. Y entre ellas es la búsqueda de un apartamento. Así que mi caso fue sencillo. Miré cinco apartamentos y me quedé con este. ¿Y aquí tu habitación? Y aquí está el dormitorio, exactamente. ¿Vives tú solo? Pues no, tengo una compañera que me acompaña siempre. Mirad, mirad, ahí está. ¿La bicicleta? Claro, la bicicleta. Estás hecho todo un deportista, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora a jugar al rugby. Uno de los hobbies, Dacio, que has descubierto aquí en París es este, ¿verdad? Pues sí, mira, estoy jugando en el equipo de rugby de Renault. Cuando llegué hace un año y medio, pues mi jefe me ofreció entrar en el equipo y dije, bueno, pues por qué no, para hacer amistades, hacer algo de deporte. Y, bueno, me vio alto, no muy fuerte. Y dijo, este vale, ¿no? Y dijo, este vale y me intentó meter en el equipo. Lo único que te cuidará mucho, porque si no, dos bajas a la vez, ¿no? Exactamente. Uno en el equipo y otro en el trabajo. Sí que se preocupa por mí, sí. Y aquí estamos hoy, jugando contra Société General. ¿Y qué has encontrado en el rugby? ¿Por qué el rugby? ¿Por qué te gusta este deporte? Pues mira, te voy a repetir una cosa que se ha dicho muchas veces. El rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros. Mientras que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por villanos. Se dice mucho, parece que es un tópico, pero es que es cierto. Es un deporte que gusta mucho aquí en Francia, ¿no? El rugby. Sí, es el segundo deporte. Después del fútbol, el segundo deporte del país. Y de hecho, bueno, en el último mundial, Francia quedó segunda después de Nueva Zelanda. Oye, ¿tú en qué nivel estás? Ah, yo estoy en un nivel muy bajito, muy bajito. ¿Sí? Soy el principiante. Voy poco a poco. Estoy aprendiendo. ¿Y a ti, Dacio, este deporte, qué te aporta? Pues mira, lo primero es una forma de estar activo. Entrenamos los martes y jugamos los domingos, así que algo de deporte sí que se hace. Y segundo, es una forma de relacionarte y de hacer buenas amistades. Es un deporte muy de contacto, ¿no? Sí, un poquito. Pero es muy limpio, así que bueno, se lleva bien. Mira, estamos jugando la Copa de la Liga. Entonces tenemos que ganar para pasar a la siguiente fase y si perdemos, pues estaremos descalificados. Dacio, ¿no ha habido suerte? No, no ha habido suerte. Bueno, el próximo año. Hemos perdido la Copa, estamos eliminados. Bueno, ahora nos hacen el paseillo. Vamos a ver. Y después del partido, Dacio, también lo pasáis bien, ¿eh? Bueno, después del partido, primero una ducha para estar tranquilos y ahora venimos al tercer tiempo. El tercer tiempo consiste en tomar unas cervezas, todos juntos, los que han ganado y los que han perdido, y hablar un poquito y a pasarlo bien, sobre todo. Aquí se olvidan los golpes del partido, ¿no? Aquí se olvida todo y lo pasamos bien. Y este es mi equipo, este es Harold, Ben, Alexis, Renault y Greg. ¿Y todos parisinos? Sí, son todos parisinos, salvo Renault, que además es el parisino, tiene sangre castellano-leonesa. Es que mi tía abuela vive en Burgos. ¿Y tú conoces la zona? Sí, conozco a la ciudad, conozco a Lisbolón, a la Catedral, a la Plaza Mayor, también conozco a la Silvera, todo. Me gusta mucho la ciudad, me gusta ir a alternar por la noche con mis primos y les mando un saludo a mis primos. Y también a mi tía abuela, porque... Que si no se enfada. Sí, claro. Pues ya lo ves, aquí con gente sana y divertida, lo pasamos muy bien. Y aquí nos quedamos. ¿A quién te gustaría saludar desde París? Bueno, pues sobre todo a mi familia, que les echo mucho de menos, y a los amigos. Gracias por todo. Gracias a ti. Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Desde Villalpando hasta Tetuán, Arantxa lo ha dejado todo por amor. Le costó dar el primer paso y dejar su pueblo, pero es aquí donde ahora ha formado una familia. Hola Arantxa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? De Villalpando, Zamora. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí tengo mi familia. Mi familia de aquí, claro. Tengo a una hija, de seis años va a cumplir, y mi marido es marroquí, es de aquí. Le conocí cuando me fui a Francia a disfrutar una beca a Erasmus, mientras estudiaba Derecho en Salamanca, y él estaba allí en Francia estudiando farmacia, y al final él se vino, montó su farmacia y le seguí. ¿Y en tu casa qué te han dicho? Bueno, soy hija única, así que imaginaros mis padres, un horror, pero bueno, ya está todo superado. ¿Y dónde trabajas? Aquí, en el consulado de España en Tetuán. ¿Qué es lo que haces realmente? Estoy en la sección de visados y tramitamos los visados a los nacionales marroquíes para irse a España. Os voy a intentar enseñar lo que hago yo aquí diario, un poquito por donde me muevo yo como mujer de marroquí, trabajadora española y de Villalpando que vive aquí, el día a día. Los niños a fin de ramadán, que es la fiesta del Eid, estrenan su ropa, y para gente muy pobre la ropa de invierno la estrenan el día del Eid, y ya tienen con esa ropa para todo el año. Las mujeres sus yilabas nuevas, los señores sus también yilabas de hombre, y la ropa de niños, ahí lo podéis ver, están preparados los conjuntos de los niños, de todo. Estamos en la entrada de la Medina, una de las puertas de la Medina, esta es la calle El Tarrafín, una de las entradas de la Medina, que ha sido considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La llamamos la calle del oro, porque hay muchísimas joyerías. ¿Es caro el oro aquí? Es más barato que en España, pero bueno, lleva su dinero. Pulseras de oro blanco que me encantan, porque yo llevo una que me regalaron, y es que las veo ahí, iguales, no las había visto. Es un dibujo súper antiguo, y los están ahora sacando de moda. A ver, enséñanoslo. Las señoras mayores eran los que usaban este tipo de pulseras. ¿Te la está haciendo o de otra? Bueno, no sé. ¿De la Medina? De la Medina seguro, vamos. Normalmente el novio, antes de cuando va a casarse, lo que hace es regalar uno de los cintos de oro a la prometida, y entonces es el que luce en la boda. Y son costosos, claro, porque llevan piedras y de todo. La que lleva el cinturón de oro más grande y más bonito, la que más luce en la fiesta, y la que mejor va vestida, la que más dinero tiene, se supone. ¿Y tú dónde te casaste? Yo me he casado tres veces. Tres veces con el mismo, ¿eh? La primera vez fue por lo civil, es decir, los ritos. He casado con el mismo, pero primero en Tarifa, nos casamos en el registro civil de Tarifa, y lo hicimos por lo civil. Después lo hicimos aquí, el matrimonio coránico, pero no hicimos la fiesta. Y luego nos casamos en la iglesia de Villalpando, en la parroquia de Villalpando, como Dios manda, digo yo siempre, y pues su familia, y allí pues eso, la madrina va con su castan, de aquí típico, y llevando al novio, y yo iba pues con mi vestido de novia normal. ¿Cómo es una boda aquí? Un señor, para el que quiere salir de novio con una persona, ya se tiene que casar. No existe el noviazgo. Entonces, si ellos quieren salir solos, tienen que ir a la casa, pedir la mano, y una vez que le pide la mano, le hacen los regalos pertinentes, la familia acepta, ya podrán salir juntos, siempre con alguien. Hacen la fiesta en un palacio, una casa de bodas. Una fiesta que ya depende del nivel económico de cada persona. Tú puedes ir a la boda, no con invitación, es decir, este es mi amigo y te invito yo porque voy a una boda, que estoy invitado. ¿Y en tu boda cuántos fueron? Yo aquí no la celebré, la celebré en Vialpando. Porque si no hubiera sido, vamos. Si no hubiera sido, no vamos. Yo en la iglesia de Vialpando, celebramos que una tormenta horrorosa, se fundieron las luces de la iglesia, de todo, pero fue divertido. La madrina llamaría la atención, la novia sí, pero la madrina también. Sí, la madrina, bueno, estaban toda mi familia diciendo, yo quiero traerme un vestido de esos, de traer, pero si eso no cuesta mucho. Pues estos son los mandiles típicos de la gente del campo. Se llama mandil, que es la misma palabra que casi en Marruecos. Se los ponen así y así, es como trabajan en la casa, la señora, van así. Y el sombrero típico es este. ¿Y también se lo ponen en casa? En casa, en la calle, incluso hay gente que no tiene otro, bueno, sí, no sé cómo. Ya veo que te has adaptado perfectamente a la cultura de este país, ¿no? Qué remedio, hay que adaptarse al sitio donde vivas. Le queda bien el mandil, ¿verdad? Sí, el mandil. Eso, el día de Leid, que es la fiesta, el fin de Ramadán, pues todos los hombres casi visten ese traje en blanco o en crema para ir a la mezquita y celebrar que han pasado todo el mes de Ramadán. Teníais que hacer algún recado, ¿no? Sí, vamos a ver a Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. El joyero de confianza. Muchas gracias. Y que me va a arreglar este anillo. Quería que me hiciera un bañado de plata porque está muy sucio, muy feo, que me va a arreglar. Cualquier joya que le dejes a Omar se convierte en oro. Mi madre ha traído joyas, me ha traído de todo, con su garantía que le he entregado el anillo. Omar, ¿qué precio tiene el oro aquí? 25 euros al gramo. 25 euros al gramo. Dime el precio de algún collar, ese. Vale un diham, cuatro mil diham, cuatrocientos euros. Cuatrocientos euros. Si no hay cambio. Si queréis, ahora nos vamos a ver los texetas y caftan, que son los vestidos típicos para asistir a una celebración marroquí. En Tetuán está lleno porque es un comercio que funciona estupendamente, porque llega la época de las bodas y todo el mundo, cada año las mujeres tienen que estrenar una o dos pues texetas o caftan que se llevan para las celebraciones de la boda. Caftan es de una sola pieza y texetas y van dos. A ti las telas te encantan, ¿eh? A mí me encanta. Enséñenos a ver qué vestidos tenemos dentro. Venga, venid. Bordado a mano, que es ese rojo, que rondará por unos trescientos euros, porque ha sido bordado todo a mano, con las flores y todo. Ese doscientos cincuenta euros. Sí, ese es muy fino. ¿Tú tienes algún vestido de estos, Arantxa? Sí, claro. ¿Sí? Tengo tres o cuatro. Hablo el de Arilla, que es el habla de aquí, de Tetuán y de la zona norte de Marruecos. Pero hablo un poquito, no mucho. Estamos en la plazoleta de pabellones, casas enormes destinadas a militares españoles. Y ahora el gobierno marroquí, pues, cede al gobierno español unas cuantas y los funcionarios de tanto profesores como del consulado, pues, tenemos opción de poder utilizarlas mientras estemos en activo. Y entonces esto es una maravilla, porque estamos en plena centro de Tetuán, con el barullo de los coches y todo, pero aquí entramos y es una tranquilidad absoluta. Mi hija baja cada dos por tres y es donde pasan sus tardes. Tú vives aquí, pero nos vas a llevar a la casa que tienes en la costa. Sí, sí. Estamos a 38 kilómetros en la urbanización Alcudiasmir, donde está mi casa de la playa. Está mi hija, que nace en Zamora, aunque su padre sea de aquí, y están mis padres. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se está bien ahí sentados? Sí, muy bien. Hay unas vistas preciosas. Las vistas al mar. Es ideal. Mirad, una tranquilidad, aquí comemos, desayunamos, cenamos. Todo un paraíso. Sí, la verdad es que es ideal. Todas las casas que podéis ver desde allí es feuta. Zamoranos, de Villalpando. De Villalpando, tierra de toreros. Tengo un hermano que fue novillero, José Le Mazariego. Oye, hijos, nada más tenemos ella y entonces, pues, o sea, que es duro. Y suspiras un poquito. Sí, yo siempre suspiro cuando vengo. Al principio cuesta mucho, pero luego ya te vas haciendo a... Ya te haces solamente con verlos tan felices, pues ya con eso es suficiente. Hijo solo ella y nietas una también. Y nietas también tenemos solo una. Inés. Hola, cariño. Hola. ¿De dónde eres tú? De Marruecos. ¿Y qué es lo que haces en Villalpando tú cuando vas? Ir a la piscina. ¿Te gusta a ti Villalpando o Marruecos? Villalpando. Hay tempranas en que dices, oye, pues, pues, a lo mejor algún día acabe la posibilidad de que nos podamos ir, pero que es súper difícil ya. Que algún día a lo mejor, no lo sé, es que no tengo ni idea, pero ya eso, mi marido con la farmacia, yo con una plaza en el consulado. Es por nivel, por el tema laboral. Si encontráramos algo allí, seguro que a lo mejor nos iríamos. Porque lo que más echamos de menos es la cercanía, el poder estar más cerca. Coge un domingo e irnos a comer a casa con mis padres, a Villalpando, a estar, ir a tomar los vinos con los amigos, con la gente. A la piscina, ¿la llevas? ¿Me llevas a la piscina? Sí. ¿Me la enseñas tú? Ideal, el agua está calentita, no como la de Villalpando, que cuesta entrar a la piscina, vamos. Y luego el paisaje también, alucinante. El paisaje genial, el paisaje genial. Estás nadando y estás viendo toda la autovía, las montañas, muy bonito. ¿Y cómo se hace el tiburón? Así, poniendo los pies así. Los coches van, vamos, deprisa, deprisa, porque ya llegan tarde para tomar la jarida. ¿Nos podemos imaginar lo que está haciendo tu marido ahora mismo? Claro, ahora mismo está deseando comer sus dátiles, su vaso de leche y luego su sopa. Y vuelven a levantarse como a las 3 de la mañana para hacer su última comida. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Les respeto, porque es en lo que han nacido, en lo que les han educado y en lo que les han inculcado. Hacen un sacrificio increíble, pero no lo comparto, no lo puedo compartir. El rincón es un polo pesquero y está a 15 kilómetros de Tetuán. ¿Y por qué está tan iluminado? Pues se están preparando para la fiesta, como va a ser mañana o pasado. La fiesta se viste el pueblo de luces, en Galana, con las mejores galas, como si fuera nuestra Navidad. Estamos en Martil, en un pueblo a 5 kilómetros de Tetuán. No se oye nada. Aquí estamos solos. Todo el mundo se ha ido a comer. Han tocado ya y las calles desiertas. Son las 7 de la tarde y no hay nadie. Se paraliza el mundo. ¿Y tu hija qué hará en un futuro? Pues mi hija en un futuro no tenemos ni idea. Lo que pasa es que lo que queremos es que tenga valores, que conozca las dos religiones y eso es lo que estamos intentando y que luego haya de mayor decida. Esta es la ciudad nueva de Tetuán. Acaban de construirla hace 5 años. Todo moderno. Esa es la huilaya, que se llama, y es como la delegación de gobierno de aquí. Y aquí pues gente pudiente, pues se compran sus pisos. Vive también una amiga mía que está casada con un marroquí farmacéutico. Buenas noches, ya. ¿Cómo te llamas tú? ¿Y cómo te llamas? Biliquilla. Nos conocimos en Granada, estudiando las dos farmacias y ya está, y decidimos venirnos para acá. Así que, como todas, pero vamos bien, no nos podemos quejar, ¿no? ¿Y cómo es la vida aquí? Bien, bien, tranquilita, muy tranquila. Se lleva muy bien, yo contenta. ¿Y lo del ramadán? Fatal. Nosotros comemos, pero no comparten la mesa con tu familia, no comparten... Entonces, es un rollo. Pero bueno, bien, se lleva. Ya que vives aquí, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado, más o menos, en una vivienda? Pues esta zona es la zona más cara de Tetuán y alrededor de esta de los 1.200 euros el metro cuadrado. Muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta pronto. ¿A dónde nos has traído ahora, Arantxa? Pues este es otro de los barrios de Tetuán, que podemos ver la diferencia que hay con el barrio de donde venimos, de la Huilaria. Este pues habita gente con menos recursos económicos. Desde aquí iluminada la mezquita. Sí. Es la hora del recto y ahora todo, la mayor parte de la población se va a hacer el resto de la noche. ¿En este barrio qué es lo que podemos encontrar? Pues hemos visto sastres y tiendas de ropa, sobre todo sastres. Por esta calle es sastres y trabajos manuales. Han terminado el resto y salen de la mezquita. Vamos a conocer a tu marido, Arantxa. Venga, vamos a conocer a Omar. Venido. Que ya era hora. Buenas noches, Omar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te molustan todo el día porque has estado trabajando, como ahora, y rezando, que estamos en Ramadán. Sí, mañana es fiesta. ¿Y por eso el rezo hoy es más cortito? No, es igual. ¿Es igual? ¿Pero es muy pronto y ya estáis todos por ahí en la calle? Es para vosotros. Ah. Que salí antes, eh. ¿Fue flechazo o no? Por parte de él, sí. ¿No? Por parte de ella también. ¿Y cómo son las castillanileonesas? Difícil, eh. Ha dejado a sus padres, a su pueblo, a su país y yo se lo agradezco mucho. Y Omar, tienes una mujer pero puedes llegar a tener hasta cuatro. No, no, no. ¿Quién tiene cuatro? No, 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 dice ella, no, no, no. ¿Quién puede tener cuatro? Yo. Ni siquiera yo. Ahora la primera mujer es la que tiene que dar el consentimiento para que pueda tener la segunda. Y yo como no lo voy a dar. Me queda sin segunda. A mis amigas de la infancia, a la peña, a las mejores las nuestras, a toda la panda de amigos, a toda mi familia, claro, mis tías, mis tíos que estarán ahí y a todo Villalpando, que adoro Villalpando. Y a mis amigos en Villalpando. Claro, yo también. Cuando queráis, aquí estamos y venid cuando queráis. Gracias. Hasta luego, pareja. Adiós. Adiós. Lo que no les hemos dicho todavía es que las costavicenses tienen su parte de culpa en que nuestros castellano-leoneses se sientan tan atraídos por el país. Pedro fue de vacaciones y ya solo vuelve a Burgos de visita. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo estás, María? Pedro, ¿de dónde eres? Soy de Burgos. ¿Y mucho tiempo llevas por aquí? Pues llevo ya 13 años y eso que viene de vacaciones. ¡Qué largas las vacaciones! Y yo creo que me queda un buen rato. Bueno, nos encontramos en el Parque de la Sabana y estamos en la última joya que tiene San José, que ha sido donado por los chinos. Se derrulló el estadio antiguo que llevaba como 50 años construido y se ha construido este por su última tecnología. Tiene una pista de atletismo y un campo de fútbol y es un complejo multiusos. Tiene incluso un hotel dentro. Qué bien se han portado los chinos, ¿no? Pues la verdad. Yo no sé a cambio de qué, pero me imagino que mucho. Hemos venido a Barba de Heredia. Estamos en un pueblo de la provincia de Heredia, que es muy cercano a San José. Prácticamente en Costa Rica hay siete provincias, de las cuales hay tres provincias que están muy cercanas unas a otras. Está Heredia, San José y Alajuela y prácticamente los tres núcleos urbanos hacen uno grande. Entonces, Barba de Heredia estamos justo en las faldas del volcán Poas, a mi derecha, entre las nubes. Y es una zona cafetalera. Obviamente, con el desarrollo urbano, la zona cafetalera ha ido desapareciendo, aunque todavía existe. El café costarricense es un café de exportación y especializado, pues un poco como el vino en España, ¿no? Es mucho más caro, entre comillas, que cualquier otro café, pero también es más rico. Nosotros nos encontramos en el parque del pueblo. Es lo que nosotros en Castilla y León llamamos Plaza Mayor. Aunque no tenemos los soportales, pero sí tenemos las casas típicas de la región, que son casas con tejas que prácticamente han desaparecido. En adobe, la mayoría, y algunas están hechas también de madera. Yo no diría que son casas pobres, sino humildes, porque todas están muy limpias, todas están equipadas con lo que necesita una familia media. Después está la iglesia del pueblo, que obviamente no es ni de estilo gótico ni románico. Obviamente, Costa Rica es un país muy católico. ¿Y cómo son los costarricenses? Son pura vida, ¿no? Como dicen. No pretenden más de lo que se necesita para vivir. Y son gente cálida, muy amable y muy cercana. En Costa Rica, los restaurantes generalmente son restaurantes pequeños, de pueblos, se llaman soda. Y entonces ahora mismo vamos a entrar a una soda que generalmente se come, son comidas caseras. Yo os invito a tomar algo. Está prohibido fumar y beber alcohol, pero también las escenas amorosas, Pedro. Bueno, eso forma parte también del puritanismo tico de aquí. Pero las escenas amorosas, pese a eso, se ven de vez en cuando. Bueno, esto es lo que llamamos un casado, que siempre tiene tres componentes importantes o cuatro. Es la carne, el arroz, los frijoles y la ensalada, que puede también ser de col. Y después está el plátano maduro, que es a modo de postre, es la parte dulce. En este caso han puesto un picadillo de arracache, que es una raíz cortada muy finita. Y yo tengo lo que llamamos una olla de carne. La olla de carne es un montón de verduras cocidas junto con carne de res. Está la yuca, está el plátano, la papa, la patata. Y después están lo que llamamos los frescos naturales, que son hechos con fruta, con agua mezclada y con azúcar. En este caso es fresco tamarindo y fresco de mora. Totalmente natural y muy dulce. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Adelante, un provecho. Estamos ahora aquí en Moravia, donde yo vivo. Este barrio se llama Los Colegios Norte. Esto es una ciudad grande y muy extensa. Mucho tráfico, lo que lo salva es la relación humana con las personas. Pero no deja de tener su trajín. Las casas no sobrepasan los dos o tres pisos. Entonces, es muy amplio. De punta a punta de San José, pues tarda uno quizás una hora y media, dos horas. Pero bueno, aquí tenemos la suerte de vivir en un barrio bastante tranquilo. ¿A qué cuesta acostumbrarse cuando uno llega aquí? Uno llega en quinta velocidad y tiene que bajar a cuarta o tercera velocidad. Ahoritita se lo hago. Y el ahoritita pueden ser 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos o dos horas. Aquí no hay puntualidad. Que no me diga mi mujer, porque entonces me va a echar de casa. Bueno, esto ahora que no nos oye. Ahora que no nos oye. Mi esposa, Marta. Hola, Marta. Hola. Encantada. Igual. Y bueno, aquí es donde vivo. Tuve la suerte de encontrar esta casa y comprarla. Muy grande. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que es un poco al revés de todas las casas en Costa Rica. Son 25 metros de fachada. Y el resto, normalmente las casas tienen como 9 o 10 metros de fachada. Y es todo profundo. Bueno, en este jardín cuidamos la sábila, que están los jardines de Costa Rica en la mayoría de las casas. Luego yo he tratado de sembrar un poco las hierbas mediterráneas. Entonces tengo orégano. Tengo tomillo. Tengo miguera, que es mi orgullo. Mi madre me la regaló pequeñita. Y ya va de este tamaño. Y al fondo es la mano tigre. Es una planta muy típica del trópico. Ahora van a tomar una bebida típica nicaragüense. A maíz, canela y cacao. Y se hace con leche. Se llama pinolillo. Sabe como helado de vainilla. Hay una gran influencia de nicaragüenses porque son la mano trabajadora del país. Y yo me llevo un mimi con ellos. Esto para los que no se hayan dado cuenta todavía de que estamos en el trópico. Fruta rica de esta zona. Esta es una especie de granadilla. Es muy rica. Es como un seso de mono, ¿eh? Mira, pero esta es riquísima. ¿Ves? Y esto se come. Y es dulce, 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 dulce. Uno no se tiene que fiar nunca por el aspecto. Estos son mamones, que es una fruta que crece cerca de la playa. Sufre, mamón. Pues es así. Y es dulce, dulce, pero tiene dentro un hueso muy grande. Prácticamente es una especie como de gelatina que se come. Ahora la probáis si queréis. ¿Será por todas estas frutas, por lo que son tan dulces las costarricenses? Definitivamente. El secreto de las ticas. El otro día salió de que el pueblo de Costa Rica es el pueblo más feliz y yo creo que en realidad así es. Siempre tenemos nuestros problemas económicos y sociales, pero la mayor parte del tico disfruta el día a día. Los higos que vimos en el jardín, pues ayer cogí la cosecha y fueron 54 higos y hoy los hice en miel. Es una especie de azúcar moreno compactada, pero en bloque. Y luego aquí está el guiso de chayote que hice hoy. Bueno, pareja, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos en Barcelona. Nos conocimos en la universidad y ahí empezamos una relación más o menos seria. Y después pues Marta regresó a Costa Rica después de no encontrar trabajo. Yo empecé a trabajar un poco durante cinco años hasta que decidí venirme de vacaciones. Cuando él me dijo que iba a venir para acá, pues yo seguía enamorada de él. Y yo siempre había dicho que o me casaba con Pedro o me quedaba solterona. El día que llegó, pues se comportó como un compañero más, alejado, tomó cierta distancia. Es que los de Burgos son así. Sí, los castellanos somos fríos, pero serios y responsables. No, calladitos son las, no está callando porque después fuimos al museo y en el museo hay un libro de protocolo que hay que firmar. Entonces él a la hora de firmarlo puso conquistador no colonial y se volvió a ver, me volvió a ver y cerró un ojillo. Y entonces yo dije hasta aquí llegamos con permiso. La mujer tica, que bueno, yo no conozco muchas, conozco a mi mujer sobre todo. Te tratan muy bien, son muy dulces, son muy agradables. Encantado de la vida. Yo, claro, a nadie le amarga un dulce. La habrás llevado a Burgos. Sí, claro. Y desafortunadamente en febrero. Me gusta más el burgalés. Este es un dibujo que hizo mi hermano sobre la casa familiar que tenemos en un pueblito que se llama Barbadillo de Herreros, que se encuentra en la Sierra de la Demanda. Yo siempre digo que el único inconveniente que tengo de vivir en Costa Rica es la distancia. Si Burgos estuviera la distancia que está Miami, para mí sería perfecto, porque entonces podría ir con mucha más frecuencia. En la morcilla de Burgos también le he echado de menos. Pero la de arroz, no la de harina. ¿Y saluda vos? Bueno, venimos a la inauguración de un nuevo centro de eventos especiales que se llama Cascada de Fuego. Una amiga mía ha empezado a trabajar aquí hace unos días y entonces me ha invitado, aprovechando que veníais vosotros. Adelante. Gracias. Señor Merino. ¿Cómo le va? Muy bien. Te voy a presentar a mis compatriotas. ¿Qué tal? Entonces, que nos invita. Adelante, estoy en su casa. Bienvenidos. Este es el primer ambiente, que es el ambiente hawaiano. Luego vamos a pasar a un ambiente country y luego pasaremos al ambiente tico-costarricense. Yo he trabajado en turismo y en hotelería prácticamente toda mi vida. Bueno, esto es una comida típica típica costarricense. Se llama el vigorón. Y está compuesto por col, por chancho, que es el cerdo, y después por una rodajita de limón y también por yuca, como si fuese lo que llaman aquí una boca, que es como una tapa. Este es el típico pozole a la leña, que es una especie de sopa de verduras que es muy campesina y muy de aquí, que se suele comer con tortilla. Es el puchero, como muy de campo. La señora está también vestida con el traje típico costarricense, que es una de las opciones porque también a veces hay más coloridos. Un picadillo de papa, el picadillo de patata, este es un picadillo de pollo y este es un picadillo de racache. Vamos a ver si me sale bien y no se me cae todo al suelo, pero comer en gallo, esto es un gallo. Uno coge la tortilla, la tortilla de maíz, le da la vuelta así, la envuelve y se la come. Es una forma muy común de comer aquí. La cajeta de leche, eso es coco rallado, el famoso arroz con leche, que aquí también es muy conocido. Bueno, estos son los dulces más representativos de lo que es la comida costarricense. La comparsa y en todas las fiestas populares está, entonces no puede faltar. ¿Te gustaría volver a Burgos? Por supuesto que sí, yo espero que algún día pueda regresar a Burgos. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los castellanos leoneses, a los burgaleses y a todos los serranos de Guardadillo Herrero, el pueblecito de mi familia. Pues muchísimas gracias por todo, pareja, os esperamos por Castilla y León. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Carmen y Diego trabajan para una empresa bulense de energía solar y es que si se quiere entrar en el mercado norteamericano, hay que estar en Nueva York, una ciudad, como nos van a demostrar, llena de contrastes. Hola chicos. Hola María, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde sois vosotros? Yo soy de Valladolid. Y yo soy de Ponferrada de León. ¿Y qué hacéis por aquí, por Nueva York? Hace un tiempito, empezamos con la Junta de Castilla y León, realizamos un máster de convención internacional y después de ese máster nos hemos incorporado a una empresa, a Bulense, Onyx Solar. Energías renovables. Eso es. ¿Y dónde nos ha visitado? Pues estamos aquí en la zona del Flatiron, tenemos el edificio Flatiron aquí a mi espalda, tenemos también aquí el Empire State y la verdad que esto es una zona muy dinámica. Nos acabamos de mudar hace muy poquito, hace un par de meses, aquí a este barrio porque la verdad que hay muchísimos arquitectos, hay muchísima gente que tiene aquí su oficina y luego pues porque la verdad que la zona es preciosa. Este edificio que tenemos aquí, en realidad se llama edificio Fuller, pero le llaman el Flatiron porque según lo sabe de neoyorquinos tiene como forma de plancha, aunque a día a mí nos parece más que tiene forma de cuña de queso, se da por que tira más la tierra. Desde muchas partes de la ciudad se ve el Empire, es como una referencia siempre. Sí, sigue siendo el icono de la ciudad, el más visible todavía de todos, por lo menos desde el centro de la ciudad. ¿Cuánta vida tienen los parques en esta ciudad? Un montón la verdad, estamos en uno de los parques más céntricos de Nueva York, este es el Madison Square Park, recibió su nombre por el cuarto presidente estadounidense, James Madison, y es un parque la verdad muy atractivo, sobre todo para las oficinas de alrededor. Alrededor del parque hay como tres o cuatro edificios que pertenecen todos a Credit Suisse, tienen aquí montado su mini ciudad, y entonces muchísimos trabajadores de Credit Suisse son los que vienen aquí a comer cuando es al mediodía. Hay una hamburguesería muy famosa en la que hacen su descansito sobre las 12 del mediodía. Cortito, ¿no? Efectivamente, cortito. Sí, muy cortito. Y el que puede. ¿Cuánto deporte hace la gente, no? ¿Aquí salen mucho a correr? Un montón, siempre que se puede, la verdad es que uno se escapa un rato bien a correr, bien a salir en patines, en bicicletas. Supongo que será un poco para compensar toda la comida basura. Pues lo compensan bien, está la gente muy estupenda. La verdad es que sí, aquí la gente yo creo que está un poco como más occidentalizada, ha viajado más, y es una ciudad realmente que desarrolla muchos programas, que fomenta mucho el deporte. Y porque la gente se preocupa mucho por la imagen también. Aquí en Nueva York muchísimo, la verdad. Entre la cantidad de restaurantes que hay, la cantidad de bares, la cantidad de clubes, yo creo que las chicas siempre intentan estar un poco a la moda, además de que por toda la influencia que está aquí, la quinta avenida, las tiendas más importantes, todo el mundo como que quiere estar siempre en la onda. No te quieres quedar al margen de lo que es la moda en Estados Unidos o en el mundo. Seguimos por la quinta avenida, casi lo primero que uno busca cuando llega a Nueva York, ¿no? Efectivamente, es la avenida más conocida de Nueva York. Se para básicamente el este de Manhattan del oeste. Y como podéis ver en los edificios, la calle está llena de banderas estadounidenses. No solo esta calle o avenida, sino el resto de Manhattan. Son muy patrióticos. Pero es extraño este sentimiento en una ciudad donde cada uno ha llegado de una parte diferente del mundo, ¿no? ¿Se contagia o qué? Yo creo que el tema está en que todo el mundo busca una referencia. Al ser muchísima gente, ser de otras nacionalidades, de otras razas, creo que todo el mundo busca un punto en común. Todos acaban sintiendo el sentimiento americano como algo muy profundo. Hora del café, ¿no, chicos? Hora del café, sí, porque aquí en Estados Unidos no es como en España, que tú te tomas tu tiempo para tomar café, hablar con tus amigas, cotillear. Aquí es casi como una supervivencia. Tú paras un segundo, coges un café, lo pides para llevar, te ponen aquí el cartoncito para que no te quemes y te vas a la siguiente reunión o a la siguiente actividad del día. En el metro hay gente que se prepara incluso ya su termo y se lo lleva por la calle toda carrera. Comen delante del ordenador, se toman el café andando. ¡Qué estrés, ¿no? La verdad que sí, que estás teniendo como muy rápido. Pero, ¿y por qué vas con tanta prisa la gente? ¿Porque vive lejos? ¿Porque trabaja en varios sitios diferentes? Trabaja un montón, la verdad, porque aquí te encuentras gente que se levanta tempranísimo, que termina en la última hora. Entonces, pues bueno, si no hay tiempo casi para comer durante el almuerzo tranquilamente, menos para un café. El café, que por cierto no está nada bueno, ¿eh? A ver, enseñadnoslo. Aquí en Estados Unidos no lo ponen nada cargado. Se han portado bastante bien, no lo han puesto hirviendo en este caso, pero sí que te sueles quemar a menudo. Este parque es Bryan Park y es uno de los más sencillos y más bonitos de la ciudad, la verdad. También todo rodeado de oficinas. Es un parque muy dinámico. En invierno ponen una pista de patinaje sobre hielo y después en verano hacen ciclos de cine, ponen la pantalla ahí detrás. Y aquí ni siquiera te das cuenta de que estás en pleno centro de Manhattan, ¿no? Claro, aquí como que respiras un poquito. Estamos en la plaza de Rockefeller. Rockefeller realmente es un complejo construido hace tiempo ya por la familia Rockefeller, precisamente, de origen alemán, que se dedicaban al petróleo y quisieron crear, digamos, el segundo centro de negocios más importante en Nueva York después de Wall Street. Entonces, eso es el edificio más importante. Y, bueno, esta plaza que tenéis aquí detrás es una de las más populares también de la ciudad, ¿no? Muy activa. Veréis que toda la plaza, si os habéis fijado, está llena de banderas. Normalmente todas esas banderas representan a todos los países del mundo, pero cuando hay alguna festividad americana, como este fin de semana, todas las banderas son americanas. Y el Empire State también tiene los colores de la bandera americana. Este fin de semana es el Memorial Weekend, que conmemoran un poco todos los caídos en la Guerra Civil Americana. En Estados Unidos es un país totalmente aconfesional. Entonces, las festividades no son religiosas. Aquí siempre se conmemora o bien la independencia o bien alguna guerra, algún veterano, algún tipo de historia de esas características. Y de repente uno se encuentra con esto, ¿no? Sí, porque aunque Estados Unidos sea un país aconfesional, aquí tiene cabida, sobre todo en Nueva York, todas las religiones. Entonces, justo enfrente de Rockefeller Center nos encontramos con la Catedral de San Patricio, que es una catedral neogótica y que un poco representa el contraste entre lo antiguo y lo moderno, el mundo de los negocios y el mundo espiritual. Aquí no nos encontramos un casco histórico en Nueva York, donde lo podamos ir a visitar, sino que dentro de este eclecticismo nos encontramos entre grandes rascacielos, grandes edificios históricos, como la Catedral de San Patricio. El solar, donde está, se vendió por unos 11.000 dólares aproximadamente. Y recientemente, por ejemplo, en esta misma calle han salido las noticias de que está abierto su primera tienda en propiedad aquí y ha pagado 250 millones de euros por el local. Es una de las ciudades más caras del mundo, si no es la más cara, ¿no? Y sabe todo, por ejemplo, nosotros que venimos de ciudades no muy grandes, pues claro, cuando llegamos aquí, la verdad que te sorprende ver lo carísimos que son los pisos, lo carísimo que es el terreno. Bueno, aquí están grandes fortunas a nivel mundial, pero también hay puntos en los que ves a mucha gente sin hogar, pobres, pidiendo en el metro, en las calles, que se refugian en las iglesias, en las escaleras, porque es el único punto de la ciudad en los que no les pueden desalojar de allí. Y bueno, la verdad es que eso te hace pensar un poquito y valorar más lo que tenemos. Aunque sea este país de las oportunidades, en lo que es bienestar social, no se ocupa en absoluto de la gente, sobre todo de la gente que tiene menos recursos. Aquí el dólar es lo que manda. O sea, que más vale que nos vaya bien el Nueva York, ¿no? Sí, más vale que nos vaya bien, que no rompamos una pierna y tengamos que tener un empaste, porque si no, nos dejamos el sueldo. Bueno chicos, va siendo hora de comer, ¿no? Nos hemos traído a una de las hamburgueserías aparentemente más lujosas de todo Nueva York. ¿Aparentemente? Efectivamente. Yo por lo menos solo me guío por el olor, ¿no? Que viene por este pasajito, así que vamos a ver lo que hay detrás. Vamos a ver qué encontramos. Por las otras o seguimos. Como engañan las apariencias, ¿no? Verdad. Detrás de estas cortinas, siguiendo el olor a hamburguesa clandestina, nos encontramos en este local lleno de pintadas, realmente rúbricas, ¿no? Un montón de gente que ha pasado por aquí. Solo se puede comer hamburguesa en este lugar, además. El menú del día y de todos los días es hamburguesa. Puedes elegir si la quieres con queso o sin queso, qué ingredientes le echas, pero solo puedes comer hamburguesa y además solo puedes pagar con casco, o sea que es muy raro en Nueva York, porque aquí hasta lo más mínimo lo puedes pagar con tarjeta. Un lugar que en teoría es clandestino, pero que cada vez conoce más gente, ¿no? Efectivamente. Esto es un boca a boca que al final ha hecho su efecto. Y creo que es una buena asociación, ¿no? Un hotel con una imagen muy buena y un sitio en plan cutrecillo, entre comillas, pero que la hamburguesa está bastante buena. ¿Vosotros no echáis de menos la comida española? Yo un montonazo. Especialmente estoy acostumbrada a la comida casera del restaurante Arroz con Leche de mis padres en Ponferrada. Y bueno, aunque esto está muy bien, la verdad es que un buen cocidito y algo típico de la zona sí que siempre se echa de menos. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por estar en Nueva York? Pues, por supuesto, echas de menos a tu familia, echas de menos a tus amigos, porque además están muy lejos. Muchas ocasiones incluso lo hace difícil, no la distancia, sino la diferencia horaria también, ¿no? Porque son seis horas y muchas veces cuando terminas de hacer tus cosas si quieres realmente coger el teléfono, te das cuenta que en España ya son las 3 o las 4 de la mañana y a esas horas... No puedes hacerlo, sí. Y como Nueva York es el mejor escaparate, aquí están las marcas más reconocidas internacionalmente, ¿no? Exactamente. Aquí seguimos por la quinta avenida, donde las marcas más internacionales y más famosas de todo el mundo tienen su tienda Icono en la quinta avenida. Podréis ver que yo creo que hay más turistas en la quinta avenida que dentro de las tiendas porque la verdad que todas las marcas que hay por aquí son muy prohibitivas. Está Bulgari, está Prada, está Gucci, Dolce & Gabbana. Las nuevas colecciones de todas estas marcas venderán primero a la quinta avenida y después, a partir de ahí, llegarán a todo el resto del mundo. No solo nos encontramos estas tiendas de lujo, sino que si nos vamos un poco más hacia el sojo, siguiendo por Broadway, nos podemos comprar primeras marcas de fabricantes y diseñadores estadounidenses a muy buen precio. Esto es el Madison Square Garden, uno de los estadios más conocidos a nivel mundial y de Estados Unidos y es el hogar o el campo en el que juegan en casa los New York Knicks. Las Liberty de Nueva York, el equipo de baloncesto local, el equipo de hockey sobre hielo y bueno, es una plaza, digamos, que alberga todo tipo de eventos, desde conciertos, eventos deportivos. Todos los artistas como Lady Gaga, U2, Black Eyed Peas, cualquiera de esos artistas han tocado todos en el Madison. Para terminar la jornada, os hemos traído aquí, porque normalmente tratamos de venir a sitios distintos y conocer algún lugar peculiar. Hoy nos están esperando aquí dos amigos, Miguel y Ariadna. ¡Hola chicos! ¡Hola! Bueno, ¿vosotros qué hacéis por aquí? Bueno, yo me vine aquí a trabajar en Navidad. Quería vivir el sueño americano y vine a pasar un par de años en Nueva York, que es una ciudad fantástica y disfrutándolo a tope. ¿Y en qué trabajas aquí? Trabajo en una empresa de consultoría. Yo la verdad es que desde bien pequeñita, que me gustaba ir a la ciudad y nada, me vine con una beca que me dieron del Instituto Cervantes y nada, para siete meses que voy a estar aquí. ¿Os queda mucho por aquí a vosotros? Pues bueno, Nueva York al final siempre es una ciudad de paso, ¿no? Lo que sí nos gustaría es seguir completando el proceso de consolidación de la empresa. A mí me encantaría poder volver, pero todo el mundo allí te dice, aprovecha, quedate allí, coge un poco de experiencia y luego ya poderás volver a España en algo, bueno, esto va a ser un poco más estable, pero me encantaría volver. Un saludo muy grande para toda mi familia, para mis padres, para mis hermanos, para mi sobrina que va a cumplir un año, Claudia, para todos mis amigos y bueno, un abrazo desde Nueva York para todos ellos. A mí me gustaría decirle sobre todo a mi madre, que mi madre sufre mucho siempre por mí, por cómo estoy, por cómo, cómo, así que le quiero dar un gusto muy fuerte a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a la tía, a todos mis amigos de Valladolid y en especial a Truculentetes y un saludo a Telaraña, que es el grupo que tenemos aquí de Españoles de Nueva York. Y por supuesto a nuestros compañeros en Ávila, que también estamos en Ávila. Por supuesto, un saludo muy fuerte para todos en Ixola de Ávila. Pues que os vaya muy bien por aquí, que tengáis mucha suerte todos. Muchísimas gracias. Y si queréis volver, que podáis hacerlo pronto. Te esperemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Venga, un brindis. Salud, chicos. Salud. Salud. Por Castilla y Noreste. Por Castilla y León. Salud. 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 Salud.